Ingrid, familias que tienen un año lidiando con dolor, tratando de también sanarlo. Muchos el día de hoy se preguntan, ¿será que me mudo? ¿Será que sigo aquí? Además, Luis, familiares de las víctimas mortales, también sobrevivientes, siguen esperando esas respuestas de las autoridades. Lo que se preguntan, ¿se pudo evitar esa tragedia? Por eso tenemos cobertura especial con nuestra Jessica Guerrero, Randy Serrano desde la capital del país y en el lugar de la noticia, Juan José Rodas desde Ubalde. Juan José, comenzamos contigo el sentir hoy a un año de la tragedia. Bueno, Ingrid Luis Gerardo, pues ha sido un día semivacío en el tráfico vehicular de la ciudad, pero también lleno de emociones por parte de las familias de las víctimas mortales, quienes temprano se levantaron para honrar sus memorias en una misa, precisamente en una iglesia católica cercana y donde se llevaron a cabo la mayor parte de los funerales para estas víctimas mortales. Y a las once y media, en punto de las once y media, se realizaron unos campanazos que daban pie a conmemorar el momento en que el infierno tocó a esta comunidad. Fueron 22 campanadas, las primeras 21, por las víctimas que cayeron dentro de la primaria Robb y una más por la muerte del esposo de una de las dos maestras, que falleció al siguiente día. Con cada campanazo voló una mariposa, todo en conmemoración del peor día para Ubalde, Texas, el 24 de mayo de 2022. Nos dijo Angeli Gómez, la madre que fue arrestada por ingresar a la primaria Robb ese día y salvar no solo a sus dos hijos, sino también a otros niños. Le tomó a las fuerzas del orden 77 minutos para ingresar al plantel educativo y acabar con el atacante. Angeli asegura que lo volvería a hacer una y mil veces más. Y yo nomás dije, si yo no trato de hacer algo, que voy, dije, si mis hijos mueren, que yo no hice nada, que yo también paré y no hice nada. No podía vivir con eso. Más temprano, en una misa, familiares y amigos se reunieron para orar y pedir por el eterno descanso de sus seres queridos. Aquí muchos piensan, sin embargo, que las oraciones, muestras de cariño, los recuerdos, las flores y minutos de silencio, si bien son agradecidos, Norma de los Santos, prima de Eva Mireles, una de las dos maestras fallecidas, ya perdió la esperanza que haya cambios con el control de las armas de fuego. Ya pasó un año y no ha habido ningún cambio. Sí, pues quisiéramos que sí lo hubiera, pero si ya pasó un año y no han hecho nada, va a ser muy difícil. Pero a las cinco regresamos y hablamos de la esperanza que tiene uno de los sobrevivientes a esta matanza y se trata del maestro Arnulfo Reyes. Él, lamentablemente, sigue convaleciente de sus heridas, unas heridas enormes que tiene tras la masacre, por dentro y por fuera, pero dice tener esperanzas que todavía se pueda hacer algo y, por supuesto, a las cinco le tenemos sus reacciones. Es la información que tenemos hasta el momento desde Ubalde, Texas. Regresamos con ustedes al estudio. Regresamos con ustedes.